¿Qué tal? ¿Quién está acá? Talos Bravo, representando Como en Casa, acompañado de quién? De 9-2. ¿Y de quién más? Problem Child. Fuerte a la 9-2. Les vamos a estar contando un poquito lo del disco Nueve Problemas que sacamos en abril con mi compadre Talos Bravo, Problem Child, esto es Como en Casa. Como en Casa, la entrevista. ¿Qué? Te van a agarrar a la carpa, no me voy a la tira. Chico pucha, cagamos. Esto está grabando, esto está grabando. Grabando esta ronda. Grabando, grabando. Grabando, grabando. Grabando, grabando. Grabando, grabando. Grabando, grabando. Grabando, grabando. Sí, qué. Estaba buscando una aplicación. Como en Casa.